Se fue, se fue, esa que yo tanto amé La que a mí me prometía, que jamás me dejaría Aquí solo me dejó Casi me mata la traga, quizá me tocó sacarla Solo a punta de licor Demasiado la quería, ella era la vida mía Pero nada le importó Y muy solo me dejó La traga me hizo llorar No le importó mi dolor No la voy a perdonar Si ya con todo acabó ¿Pa' qué quiere regresar? No soy el mismo huevón Pa' que me vuelva a buscar Ay, y ya, ya perdiste mi amor Marco Silva Juli Grajales, esto es dolor Casi me mata la traga, esa me tocó sacarla Solo a punta de licor Demasiado la quería, ella era la vida mía Pero nada le importó Pero nada le importó Y muy solo me dejó La traga, la traga me hizo llorar No le importó mi dolor No la voy a perdonar Si ya con todo acabó Si ya con todo acabó